En extrañas circunstancias, tras realizar sus prácticas en una empresa de transportes, despertó del estado de coma en el que se encontraba. Abrió los ojos. Luego de 23 días en estado de coma, Shirley Noriega Tornero, de 20 años, presenta mejoras en su estado de salud. Ya se está despertando, ya llegó en coma y se está despertando. Ya salió de la unidad de cuidados intensivos, está en la sala de hospitalización, en el área de neurocirugía, está siendo monitorizada. Acordémonos que acá le estamos dando todo el soporte médico y psicológico que se requiere. Su padre, Ackerman Roger Cruzado, se muestra esperanzado y pide ayuda de las autoridades, pues aún no se explica cómo su hija quedó en estado de coma. A las autoridades le pido que, por favor, el fiscal, que lo acelere un poquito este tema de la investigación. Todo este proceso pasó a la fiscalía, la fiscalía recién va a investigarlo. Desaparecidos ya pasó, ¿no?, a la fiscalía. La fiscalía ya recién va a decir, lo va a dirigir a alguna dependencia policial para que haga las investigaciones del caso, ¿no? Recordemos que la joven fue hallada desmayada en medio de la Panamericana Norte el pasado primero de abril, cuando debía volver a su vivienda en San Martín de Porres. Afortunadamente, cada día mejora su salud. El día de ayer ya despertó más, un poco como que mueve sus extremidades y nos escucha también, pero todavía no puede hablar. Para su familia, Shirley estuvo desaparecida por cinco días, hasta que su padre dio con su cuerpo en estado de inconsciencia, hospitalizado en el nosocomio de Lima Norte. Lo último que se supo del estudiante de aviación comercial que salió de su casa para realizar sus prácticas pre-profesionales en la agencia Flores, fue la conversación que sostuvo con su enamorado mediante chat. Yo lo estoy llevando particularmente, me falta obtener unos videos, como le estaba comentando antes. El día miércoles posiblemente ya lo tenga los videos, donde me entregan de las cámaras y ahí se va a definir bien qué es lo que realmente pasó. Lo que pasó con Shirley en el tramo desde el distrito de La Victoria hasta San Martín de Porres, donde fue encontrada sin explicación varios paraderos antes de su vivienda, aún es un misterio.